Lo que ha hecho Biden es ochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado dos narcotraficantes en cambio a siete inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son dos cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar a americanos, pueden mantenerlos encarcelados injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es ochornoso y es más ochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Biden. Amanecemos con la noticia de la liberación de los narcos sobrinos de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a cambio de siete estadounidenses presos en Venezuela el pasado sábado. El presidente Joe Biden pese a mantener a Venezuela bajo sanciones, retomó las relaciones con la dictadura y decidió liberar a Frankie Francisco Flores de Freitas y a su primo Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, condenados por narcotráfico en Nueva York a 18 años de prisión en el 2017 por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos a cambio de la escarcelación de los siete estadounidenses detenidos en Venezuela. El presidente Biden manifestó que tomó una decisión difícil, una decisión dolorosa, para ofrecer algo que los venezolanos han buscado activamente, pero que esto ha sido fundamental para garantizar la liberación de los siete estadounidenses. El grupo de ciudadanos estadounidenses que fue liberado a cambio de los dos familiares del presidente venezolano incluían a cinco ejecutivos de la filial petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, SIGDAL. El presidente Biden en un comunicado publicado por la Casa Blanca expresó que luego de dos años de permanecer encarcelados de manera errónea en Venezuela, traemos de vuelta a Jorge Toledo, Tomáez Valé, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath y Osman Khan. Los siete están actualmente, camino a casa y a donde sus familiares en Estados Unidos. Recordemos, doctor Londoño, y querida audiencia, que de los siete estadounidenses, cinco son ejecutivos y fueron condenados por cargos de corrupción en Venezuela en el 2020. Por otra parte, la narco dictadura venezolana saluda el resultado de estas conversaciones, además de hacer votos por la preservación de la paz, expresando en su comunicado lo siguiente, abro comillas, la República Bolivariana de Venezuela quiere informar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que como producto de distintas conversaciones realizadas desde el pasado, 5 de marzo, con representantes del gobierno de los Estados Unidos, se ha logrado la liberación de dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en este país. Asimismo, queremos informar que el sistema de justicia de Venezuela ha decidido la liberación, por razones humanitarias, de un grupo de ciudadanos estadounidenses sometidos a causas judiciales en nuestro país. El gobierno bolivariano de Venezuela saluda el resultado de estas conversaciones y hace votos por la preservación de la paz y la concordia con todas las naciones de nuestra región y del mundo. Esto fue el 1 de octubre, doctor Londón. El estado de salud de los siete liberados es estable y Byron ha hablado con cada uno de ellos. El canje se llevó a cabo el pasado sábado en un país entre Venezuela y Estados Unidos, donde aterrizó un avión con los dos prisioneros venezolanos y otro procedente de Venezuela con los siete estadounidenses. Posteriormente, los pasajeros partieron en aviones diferentes de aquellos en los que llegaron cada uno. El comunicado, Byron insistió en su compromiso inquebrantable con los estadounidenses rehenes y detenidos injustamente en todo el mundo. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, consideró el canje como una prueba más de que Venezuela opera un régimen criminal vinculado al narcotráfico, al que señala de ser un riesgo para toda la región. Bueno, queridos amigos, siete personas completamente inocentes que prestaban sus servicios como ejecutivos de una compañía petrolera, cambiados por dos delincuentes. Dos delincuentes narcotraficantes. Tenía el presidente Biden facultades para hacer ese canje y para conceder una especie de indulto a estos dos narcotraficantes que, curiosamente, eran sobrinos de la primera dama de la nación. Vaya, 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 las cosas que suceden.